En este caso particular, en esta reunión informativa, vamos a contar con la presencia del doctor Gustavo Herrera, que es director nacional de Registro Único de Aspirante a Guarda con fines adoptivos. Los ejes de trabajo que nos hemos planteado son tres. El primero es fortalecer la red federal de registro. Cuando hablamos de la red federal de registro estamos hablando de las 24 jurisdicciones, pero fundamentalmente el corazón que tiene nuestra red, que es la base de datos. Una base de datos que está conformada por las distintas nóminas de postulantes de cada una de las jurisdicciones. También debemos impulsar lo que es una mejora que permita agilizar los procesos de adopción. Y estamos convencidos que esto no es posible si no trabajamos con todos los actores institucionales que contribuyen en este proceso. Ya mencionamos la rima locales de niñez, juzgados y tribunales con competencia de adopción y registros únicos de adoptantes locales. Y en otro punto, el otro eje fundamental para nosotros es el de acercar el registro a la comunidad y los registros a la comunidad. Y por eso, desde acá impulsamos distintos espacios de encuentro que vienen llevándose a cabo desde hace muchos años. Las charlas informativas para familias interesadas, para familias interesadas y para personas o familias que no han tenido ningún contacto aún con la adopción.